El director de los talleres municipales, el señor Dardano, no tuvo la cintura política para destrabar los conflictos que se iban originando día a día, porque tenemos afiliados a las comunidades sanitarias, tenemos en el corralor municipal, tenemos en un montón de lugares. En el único lugar que tenemos problemas es en los talleres municipales por la soberbia del sanitarismo y el patoterismo que tiene y la violencia laboral que ejerce el señor Dardano, el director de talleres municipales. Hemos tenido conflictos con las comunidades sanitarias, tanto el doctor Bob Marley, como el doctor Talani, como el señor Rasbo, han tenido la altura y la cintura política para destrabar los conflictos y no llegar a esto, cosa que el señor Dardano no lo hizo. Si hay un responsable es el director de los talleres municipales que violenta y discrimina a los trabajadores por haberse afiliado a nuestra organización sindical. Es vergonzoso que haya morido a una reunión con el señor Dardano para poder acordar algunos puntos y nos haya mandado la patota a agredirnos verbalmente y tuvimos que hacer una denuncia porque casi fuimos agredidos físicamente por la patota que él maneja. Presidente Aguasal, secretario de la Organización del Consejo Ejecutivo Provincial.